25 de mayo en la chípera nació un campeón En el estúd de los amigos cantamos con emoción Son la alegría del pueblo más lindo de mi querido San Juan Y ya se abrieron las canteras y todo junto a gritar Sibisqui, Sibisqui, viejo, viejo, no más Sibisqui, Sibisqui, viejo, viejo, no más Y de la mano de Delmo vamos a ganar Y junto al suyo que, junto al suyo que lloran, lloran de felicidad Felicidad Vamos, brojito, viejo, no más Vamos, brojito, viejo, no más Vamos, brojito, viejo, no más Vamos, brojito Vamos, brojito Sí, 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 sí ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos en vivo! ¿Cómo estamos, Elmo? ¿Estamos en vivo? Bueno, hija, una alegría muy grande porque sabe que el caballo viene recontra accidentado, quebrado en la cruz, quebrado en la mano y así les ha ganado. Así que una alegría grandísima, grandísima. ¡Vamos, Sibisqui viejo nomás! ¡Gracias, papá! ¡Sibisqui viejo, viejo nomás! ¡Gracias, papá!